El psicópata se caracteriza por ser un sujeto frío, egocéntrico, carente de emociones y extremadamente manipulador. Este último punto resulta uno de los más relevantes, pues influye directamente en su relación con las personas que lo rodean. Tener el control absoluto sobre el resto puede llegar a obsesionarle y buscará diversas formas de ejercer dicho poder e incluso ponerlo a prueba para su propio deleite. El asesino en serie Ian Brady fue condenado por cinco asesinatos cometidos junto a su pareja, Mayra Hindley, a mediados de los años 60. A pesar de la presión de la policía, nunca quiso revelar dónde enterró el cuerpo de una de sus víctimas, posiblemente porque aquello le otorgaba una sensación de poder por sobre sus captores. El reverendo Jim Jones, líder de la secta del Templo del Pueblo, llevó a cabo el peor suicidio colectivo de la historia en noviembre de 1978. Un año antes, había convencido a más de 900 fieles para formar Johnstown en la República Cooperativa de Guyana. Tras varias sospechas relacionadas a abusos sexuales, explotación laboral y tortura a menores de edad, el congresista estadounidense Leo Ray y un grupo de periodistas decidieron viajar a Johnstown para verificar la situación. Antes de que los visitantes se marcharan, una docena de feligreses solicitaron volver a los Estados Unidos, lo que hizo enfurecer a su líder. Jones sintió que estaba perdiendo el control sobre su rebaño y decidió asesinarlos, para luego incitar a sus otros seguidores a que bebieran cianuro, dejando un total de 918 muertos. Robert Verdella, el carnicero de Kansas, torturaba a sus víctimas en su casa por largos periodos de tiempo antes de asesinarlas. Conseguía el sometimiento a través del dolor físico y muchos de los jóvenes que secuestró, ni siquiera tenían la voluntad de intentar escapar, a pesar de que en algunas ocasiones Verdella les dejaba la puerta o la ventana abierta. Además, llevaba un libro de anotaciones en el cual registraba minuciosamente la fecha y la hora de cada castigo, el método de tortura y los efectos que producían en el cuerpo de la víctima. Jeffrey Dahmer intentó crear zombies sin voluntad, realizando trepanaciones en el cráneo de sus víctimas, para luego inyectarles ácido y agua hirviendo directamente en el cerebro, con el objeto de ejercer un control total sobre ellos, a la hora de mantener relaciones sexuales. Tanto Ted Bundy como Rodney James Alcalá, se representaron a ellos mismos en sus respectivos juicios, en otra muestra de esa necesidad patológica por controlarlo absolutamente todo, además de intentar ser el centro de atención. El caso del monstruo de Iztapalapa, no es más que otro ejemplo extremo y espeluznante, de hasta qué punto puede llegar un psicópata, para sentir que puede ejercer ese control sobre los demás. En julio del año 2011, en la delegación de Iztapalapa, México, Clara Tapia Herrera, de 43 años, se presentó en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para realizar una denuncia en contra de su expareja, Jorge Iniestra Salas, un taxista de 32 años. Las acusaciones eran sumamente graves. Según la mujer, conoció al sujeto en el año 2004, y comenzaron una relación amorosa. Al poco tiempo lo invitó a vivir con ella a la conserjería de la escuela primaria Manuel Tello, ubicada en la colonia San Lorenzo Chicotenca, en donde además se desempeñaba como encargada de la limpieza. Compartía el lugar junto a sus tres hijos, Rebeca, de 12, Ricardo, de 13, y Gabriela, de 15 años. Como madre soltera y sin haber acabado sus estudios superiores, le costó mucho salir adelante, y debía trabajar hasta 18 horas diarias para alimentar a su familia. Vivir en la conserjería de la escuela le permitía ahorrar algo de dinero para intentar cumplir con el sueño de comprar una casa propia. Pensó que contar con el apoyo de su nueva pareja sería una gran oportunidad y podría rehacer su vida, pero no pudo estar más equivocada. El hombre no trabajaba, abusaba física y psicológicamente de ella, y además comenzó a mantener relaciones sexuales con sus dos hijas, a las que dejaría embarazadas. En el año 2009, Jorge Iniestra finalmente la abandonó, llevándose a Ricardo, Rebeca, Gabriela, y las dos hijas que procreó con estas últimas, instalándose en la casa de su madre, ubicada en la colonia Renovación. Desde entonces, Clara no los había vuelto a ver, aunque seguía en contacto con el hombre, el cual la visitaba una vez a la semana, e insistía en que sus hijos y sus dos nietas estaban bien. Según las declaraciones de la mujer, Iniestra la había amenazado con matar a sus dos hijas, si lo denunciaba. Fue entonces que en el año 2011, le pidió ayuda a una hermana, y ambas acudieron a las autoridades. A pesar de que se iniciaron las pesquisas por parte de la policía, existían ciertos detalles que resultaban llamativos. El hecho de que la denuncia se realizara siete años después de que el sospechoso abusara sexualmente de las menores, sesgó gran parte de la investigación y despertó cierta suspicacia. El día martes 6 de septiembre del 2011, dos meses después de que Clara presentara la denuncia, recibió un llamado telefónico desde la Procuraduría General de Justicia, pues Jorge Iniestra y tres miembros de su familia, entre los que se encontraban una hermana, un hermano y su madre, habían sido detenidos. A la mujer se le informó que debería presentarse inmediatamente para identificar a su expareja. Cuando Clara hizo ingreso al búnker de la Procuraduría General de Justicia, se encontró con una sala repleta de camarógrafos y periodistas, y frente a ellos, Jorge Antonio Iniestra Salas, sentado y esposado. En México, cuando se captura a algún criminal, existe la costumbre de presentarlo ante todos los medios de comunicación, con la intención de transparentar las pesquisas realizadas por las autoridades, y permitir que los sospechosos entreguen su versión de los hechos. En este caso, Clara Tapia sería acusada junto a Jorge Iniestra y su familia, de secuestro, corrupción, abuso sexual de menores, y explotación infantil. Iniestra mantuvo encerrados en casa de su madre a los hijos de Clara todo ese tiempo. A Ricardo lo maltrataba y lo obligaba a trabajar, mientras que Gabriela y Rebeca se transformaron en sus esclavas sexuales, con las cuales tuvo un total de cinco hijos. Las jóvenes y los bebés estuvieron recluidos en una pequeña habitación durante más de dos años en condiciones lamentables. Solo cuando Iniestra comenzó a inculpar a Clara frente a las cámaras, afirmando que estaba al tanto de todos los abusos que recibieron sus hijas, y que incluso tenía fantasías sexuales con ellas, la mujer se dio cuenta que para las autoridades no era una víctima, sino todo lo contrario. Nos conocemos y con ella empieza la fantasía. Ella me lleva a conocer a sus hijas para que la fantasía pueda seguir explotada a otros niveles. Clara intentó defenderse, pero las acusaciones en su contra eran extremadamente graves. Aseguró que Iniestra era un sujeto manipulador, violento, y que no pudo hacer nada por sus hijas, cuando éste comenzó a abusar sexualmente de ellas, porque la amenazaba constantemente. ¿Por qué permitiste que violaran a tus hijas? Yo no lo permití. Ese tipo siempre nos hizo creer que todo era normal, que yo era una persona que veía la vida dramática. La señora Clara Tapia Herrera lo permitía. Para la señora era una fantasía ver a sus hijas en posiciones sexuales eróticas. Mis hijos y yo le teníamos miedo. Nos decía que el que le hiciera algo a él o a su familia era capaz de matar. Y eso nos lo decía una, dos, tres veces a la semana, diario. Mi hijo Ricardo y yo comíamos de la maldita basura. Nos peleábamos por un sándwich que estaba tirado en la basura y él se la pasaba encerrado con mis hijas. Durante la presentación ante los medios, se dio a conocer que Iniestra no solo estaba siendo acusado de secuestro y abuso sexual, sino también de un doble crimen. Confesaría sin un atisbo de remordimiento haber asesinado a Rebeca y a una de las hijas que tuvo con Gabriela de solo tres meses en el año 2009. Cuando uno de los periodistas le preguntó por qué había muerto, la respuesta del asesino fue desconcertante. Jorge Iniestra sería apodado por los medios de comunicación como el monstruo de Iztapalapa y el caso tuvo una enorme repercusión mediática. Pero quizá lo más indignante para la opinión pública era el hecho de que Clara Tapia hubiese estado al tanto de la situación en la que se encontraban sus hijos y no diera aviso a las autoridades. Para muchos, haber guardado silencio durante siete años era demasiado tiempo y resultaba inconcebible. Clara Tapia Herrera nació el 12 de agosto de 1968 en Chiautla de Tapia, Puebla, México. Provenía de una familia pobre y era la novena de 11 hermanos. A la edad de cuatro años fue violada por un familiar y al ingresar a la primaria, uno de sus profesores abusó sexualmente de ella durante años. Todas estas vulneraciones la transformaron en una chica tímida, inexpresiva y asocial. Aún así, era una alumna brillante y obtenía buenas calificaciones, lo que la llevó a estudiar secretaría bilingüe y posteriormente ingresó a la Escuela Militar de Enfermeras para conseguir un título profesional. Sin embargo, a la edad de 21 años y a tres meses de egresar, quedó embarazada de un compañero de estudios y fue expulsada de la carrera por haber transgredido las normas de la institución en un claro ejemplo de discriminación de género en vista de que el sujeto que la embarazó no fue destituido y pudo graduarse sin mayores problemas. Este no quiso hacerse cargo del bebé y la abandonó poco tiempo después. Clara daría a luz a Gabriela, su primera hija, en 1989. En 1991 contrajo matrimonio con un sujeto con el cual tuvo otros dos hijos, Ricardo y Rebeca, pero durante los siguientes 13 años fue víctima de violencia física, sexual y psicológica por parte de su cónyuge. La mujer comenzó a trabajar como encargada de limpieza en la escuela primaria Manuel Tello y se mudó con su familia a la conserjería de la institución hasta que su esposo finalmente la abandonó en el año 2004. Para aquel entonces, y a pesar de las dificultades, Clara había ahorrado unos 80 mil pesos mexicanos con la idea de comprar una casa. Sin embargo, mantener sola a sus tres hijos resultaba muy difícil y tuvo que buscar un segundo empleo pues el dinero no les alcanzaba. Fue contratada ese mismo año como empleada de limpieza en una tienda de muebles y es en ese lugar en donde conoció a Jorge Iniestra, de 27 años, un guardia de seguridad que poco a poco se ganó su confianza. Jorge era un sujeto amable de voz suave y pausada que además parecía ser bastante culto. Le hablaba constantemente sobre libros, películas y varios de los países que supuestamente había visitado pues según él provenía de una familia adinerada y solo trabajaba para mantenerse activo. A las pocas semanas la invitó a cenar a un restaurante y Clara le confesó que vivía junto a su hijo y sus dos hijas y que su situación económica era bastante compleja. También le contó de todos los abusos de los que fue víctima por parte de su marido, el cual los había abandonado. Jorge la convenció de realizar una denuncia en su contra e incluso la acompañó hasta la Procuraduría General de Justicia para levantar la demanda. Clara era nueve años mayor que él, de escasos recursos y tenía tres hijos. Se sintió protegida y sobre todo afortunada porque aquel hombre parecía estar ayudándola sin pedir nada a cambio y no tardó en enamorarse de él. Comenzaron una relación amorosa y en enero del año 2005 lo invitó a vivir junto a ella y sus tres hijos en la conserjería de la escuela. Jorge no solo era cariñoso con Clara, sino también con Gabriela, Ricardo y Rebeca, a quienes colmaba de regalos. Y aunque todo parecía ir bien, Jorge comenzó a lavarle el cerebro a Clara poco a poco. La convenció de que a pesar de todos sus esfuerzos no estaba siendo una buena madre, pues pasaba 18 horas diarias en sus dos empleos y casi no veía a sus hijos. Si bien eran unos adolescentes, según Jorge, requerían de apoyo emocional y atenciones y se ofreció a renunciar a su trabajo para pasar más tiempo con ellos y no dejarlos solos en casa. En un breve periodo, Clara se transformó en el único sostén de la familia, mientras que Jorge pasaba gran parte del día acostado en la cama, sin hacer absolutamente nada. En marzo de ese mismo año, la mujer descubrió a Jorge y Gabriela, su hija de 15 años, manteniendo relaciones sexuales en la cocina. A pesar de que le exigió al hombre que se fuera, este intentó tranquilizarla, diciéndole que estaban enamorados y que solo estaba exagerando, porque en la clase media alta, este tipo de situaciones eran comunes. A su vez, Gabriela le dijo que si echaba a Jorge a la calle, se iría con él, porque también lo amaba. Poco tiempo después, el hombre también comenzó a abusar sexualmente de Rebeca, de 12 años, mientras que a Ricardo, de 13, lo obligó a trabajar recogiendo cartones y lo golpeaba con un cinturón si no le entregaba el dinero que ganaba en la calle. Incluso, lo hacía dormir en la azotea, atado a un poste, si lo hacía enojar. Por medio de chantajes y amenazas, consiguió que Clara le entregara su tarjeta bancaria y le robó todos los ahorros, además de quedarse con el dinero que ganaba mensualmente en sus empleos, el cual utilizó para comprarse un vehículo que planeaba usar como taxi. A partir del año 2006, Jorge decidió retirar a los chicos de la escuela, supuestamente para protegerlos de los peligros del mundo exterior y las malas influencias. Comenzó a tapear las ventanas de la conserjería y los encerró en una de las habitaciones en donde mantenía relaciones sexuales con Clara, Rebeca y Gabriela, obligando a Ricardo a observar mientras las consumaba. Poco después, las dos hijas de Clara quedarían embarazadas. Cuando nacieron los dos bebés, el escenario fue todavía más complejo. Jorge exigió a Clara y Ricardo a redoblar los esfuerzos para conseguir más dinero y se vieron obligados a trabajar en ferias libres, vendiendo baratijas, además de cumplir con sus respectivos empleos. Clara incluso consiguió un tercer trabajo de medio tiempo limpiando salas de cine. Muchas veces tuvieron que comer de la basura porque Jorge era quien racionaba los alimentos y se los negaba. En el año 2007, y después de una discusión, Jorge obligó a Clara y Ricardo a vivir en la azotea de la conserjería, prohibiéndoles el ingreso a la vivienda. Madre e hijo tuvieron que dormir a la intemperie durante dos años y solo podían observar a Gabriela y Rebeca a través de la ventana si cumplían con un retorcido juego que había sido ideado por Jorge para extorsionarlos. Si la mujer quería ver a sus hijas, debía ser absolutamente sumisa y completar un total de 100 puntos. Si se quejaba, desobedecía o hacía algo que le molestara, Jorge le restaba todo el puntaje y tendría que partir desde cero. El hombre manipulaba la situación a su antojo y siempre encontraba una excusa para bajarle puntos. A pesar de todos los abusos, Clara no acudió a la policía. Jorge la convenció de que hacer una denuncia sería inútil y que nadie creería su historia. Sin embargo, el director de la escuela y un par de docentes ya habían notado que Clara no lucía bien de salud y la divisaron un par de veces en la azotea de la conserjería, algo que también resultaba sumamente extraño. Además, el hombre que vivía con ella se paseaba cerca del baño de las alumnas de manera sospechosa. Aunque el mismo director presentó una denuncia, no se realizó investigación alguna e incluso fue destituido de su cargo por presiones realizadas por el Sindicato de Trabajadores del Establecimiento. Presuntamente Clara desmintió todas las acusaciones. En junio del año 2009 y a raíz de las sospechas, Jorge decidió abandonar la conserjería y se llevó con él a Gabriela, Rebeca, Ricardo y los dos bebés a la casa de su madre, ubicada en el número 33 de la calle 11 en la colonia Renovación. A partir de entonces, Clara se quedaría viviendo sola en el inmueble, aunque Jorge la visitaba todas las semanas para exigirle dinero a cambio de entregarle novedades de sus dos hijas, su hijo y sus dos nietos. Pero Jorge Iniestra no solo controlaba a Clara y a sus hijos, sino también a su propia familia. Su madre, su hermano y su hermana, que vivían en la misma casa de la colonia Renovación, le hacían caso en absolutamente todo. Jorge habilitó una pequeña habitación en la segunda planta para que Gabriela, Rebeca y sus dos hijos estuvieran encerradas las 24 horas del día, mientras su madre y su hermana vigilaban que la puerta se mantuviera con candado y no intentaran escapar. Las dos jóvenes debían hacer sus necesidades en un balde, ya que el cuarto no contaba con baño. Los desechos eran recogidos por Ricardo, que continuaba trabajando en las calles, recolectando cartón. Las prácticas sexuales a las que Jorge sometía a Gabriela y Rebeca eran principalmente degradantes. Las obligaba a practicarle sexo oral mientras se sentaba a comer a la mesa y luego le servía su propio semen en un vaso para que se lo bebieran. Este acto de humillación podría ser considerado como una herramienta más utilizada por el psicópata para demarcar su superioridad y el sometimiento y el sometimiento que ejercía sobre sus víctimas. Hasta cierto punto, es similar a lo que hizo Paul Bernardo con Carla Omolka cuando la obligó a comer sus excrementos dentro de un emparedado para ver hasta qué punto era capaz de humillarse con tal de que él no la abandonara. A raíz de las violaciones, Rebeca y Gabriela volvieron a quedar embarazadas y dieron a luz en ese mismo lugar en condiciones insalubres. La habitación en donde las dos jóvenes estaban encerradas poseía una sola ventana y Jorge les tenía terminantemente prohibido acercarse a ella. En el año 2009 descubrió a Rebeca asomándose para mirar a la calle y entró en cólera. Cogió un tubo de metal y la golpeó más de 20 veces en la cabeza hasta matarla. Como se dio cuenta que no reaccionaba, tomó a uno de los hijos de Gabriela de solo 3 meses y lo colocó boca abajo sobre el cuerpo inerte de Rebeca. Ambas jóvenes aún estaban amamantando y Jorge pensó que si el bebé succionaba de su pecho era posible que la chica reaccionara. Sin embargo, hundió la cabeza del niño con tanta fuerza sobre el cadáver de la joven que terminó por sofocarlo. Después del doble crimen, envolvió los cuerpos en bolsas de basura y los rellenó con cal viva para posteriormente esconderlos bajo la misma cama matrimonial en donde siguió durmiendo con Gabriela y sus otros cuatro hijos durante más de un mes hasta que el hedor se hizo insoportable. Le pidió ayuda a uno de sus hermanos y se dirigieron a la autopista México-Puebla en donde abandonaron ambos cadáveres. Estos serían encontrados poco después pero no pudieron ser identificados debido al avanzado estado de descomposición hasta que en el año 2011 Jorge Iniestra fue detenido y confesó los crímenes. A pesar de que estaban al tanto de todo lo ocurrido su madre y sus hermanos lo ayudaron y justificaron en todo momento e incluso una de sus hermanas lo defendió en la presentación ante los medios asegurando que Jorge tenía el derecho a vivir su vida como quisiera. Según el psiquiatra Rafael Salín Jorge Iniestra consiguió construir una familia amalgamada en donde la estabilidad o satisfacción se centran en actividades colectivas impidiendo que sus miembros tengan individualidad necesidades personales e incluso privacidad. Jorge era un psicópata extremadamente controlador tomaba todas las decisiones en casa y éstas se debían respetar. Secuestró a dos adolescentes las encerró en una habitación abusaba sexualmente de ellas y aquello parecía completamente normal para el resto de la familia. Ricardo a quien también secuestró se convirtió en una especie de esclavo dentro de la casa. Para los pobladores de la colonia Renovación aparentemente la familia Iniestra era un misterio. Salían poco del inmueble y nadie dijo que los conociera realmente a pesar de que llevaban viviendo en el barrio más de 20 años. De Jorge tampoco se sabe demasiado. Un par de personas aseguraron que de pequeño asistía al coro de la iglesia en donde tocaba guitarra y que no terminó sus estudios. Aún así siempre estaba leyendo libros sobre psicología y filosofía y era bastante culto aunque de carácter extraño. A pesar de que no se cuenta con más antecedentes de su pasado ni parece haber tenido un historial criminal previo parece bastante evidente que Jorge Iniestra es un psicópata. Ninguno de los exámenes psiquiátricos que se le realizaron reveló algún tipo de enfermedad mental o daño cerebral. Es un tipo frío cruel manipulador inteligente cínico y distingue perfectamente entre el bien y el mal. Posiblemente vio en clara a una mujer vulnerable y no dudó en aprovecharse de la situación satisfaciendo algún tipo de fantasía relacionada con la pederastía y el esclavismo sexual. Vivió durante años de forma parasitaria quitándole todo el dinero a la mujer para cubrir sus propias necesidades. Por otro lado, la presentación ante los medios estuvo marcada por las contradictorias declaraciones de Jorge Iniestra y Clara Tapia. Conocí a a ese tipo que al principio se portó muy amable y decía que amaba a mis hijos y que a mí me quería. Al poco tiempo en verdad sacó lo que es un maldito. Si era Clara Tapia Herrera lo permitía a la señora una fantasía ver a sus hijas en posiciones sexuales. tú lo hacías. No, 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 hablemos de todos. Si la entrevista me la estás haciendo, hablemos de la realidad. No, dice una frase porque todos entendemos y la frase se dice así, para bailar el primero insistía en que Clara estaba al tanto de toda la situación y que de hecho la consentía, mientras que la mujer alegaba todo lo contrario. Esta se enteró de la muerte de Rebeca y su nieto en ese mismo momento, pero según algunos periodistas que estuvieron presentes, si bien parecía angustiada y exaltada, no derramó ninguna lágrima. La noche anterior a la conferencia de prensa, el día 5 de septiembre del 2011, la policía había hecho ingreso a la casa de lo siniestra, arrestando a toda la familia y encontrando una bebé de tres meses tendida en el piso, convulsionando y con una contusión cerebral debido a un golpe propinado por Jorge antes de que fueran descubiertos. Otros tres menores de 2, 4 y 5 años de edad serían derivados a un centro asistencial. Gabriela, que en ese momento tenía 21 años y había dado a luz a tres de los cinco hijos de Jorge Iniestra, fue rápidamente liberada e interrogada. Sus declaraciones confirmaron las sospechas de varios de los investigadores. Dijo que Clara nunca se preocupó por ella o su hermana y que simplemente no las quería. Al mismo tiempo aseguró que vivía con Jorge por voluntad propia. Las palabras de Gabriela serían utilizadas en contra de su madre y la convirtieron en cómplice a pesar de que ella misma había realizado la demanda. Fue así como Clara Tapia Herrera, Jorge Antonio Iniestra Salas, su madre Soledad Salas Torres, su hermana Claudia Iniestra Salas y su hermano Juan Carlos Iniestra Salas serían enviados a prisión a la espera de un juicio. El caso produjo una enorme conmoción a nivel nacional. Se trataba de una historia ciertamente impactante pero también controversial. Para algunas personas Clara Tapia no era culpable sino una víctima de las circunstancias. Cuando la mujer fue expuesta ante los medios de comunicación como cómplice de Jorge Iniestra y su familia quienes la acusaron fue el propio Jorge y su hija Gabriela pero posteriormente se confirmó que esta última sufría del síndrome de Estocolmo. De hecho la joven llegaría a declarar días más tarde a una trabajadora social que tenía instrucciones de Iniestra para suicidarse en caso de que la casa fuera allanada por la policía. También se dio cuenta gracias a terapia psicológica que gran parte de lo que sentía por su madre era solo lo que Jorge Iniestra le decía que debía sentir. En pocas palabras sus recuerdos fueron manipulados por su captor para su propia conveniencia influyendo directamente en los sentimientos que desarrolló hacia su madre. Mientras Clara Tapia se encontraba encerrada en el centro femenil de readaptación social de Tepepan acusada de corrupción de menores y violencia familiar varios grupos feministas de derechos humanos y orientados a la violencia de género unieron fuerzas para visibilizar su caso y exigir su liberación inmediata. El 5 de septiembre del año 2013 y después de que la fiscalía revisara los antecedentes Clara Tapia sería absuelta de todos los cargos y puesta en libertad lo que nuevamente causó cierta polémica en la opinión pública. La mujer insistía en que Jorge Iniestra la amenazaba con matar a sus hijas y lo denunciaba y que por miedo decidió guardar silencio. Y aunque su trágica vida se viralizó por todos los medios tras las campañas organizadas para luchar por su liberación, algunos aún creen que tiene parte de responsabilidad por omisión y que no avisó a las autoridades porque en el fondo temía que Jorge la abandonara y seguía enamorada de él. Aún así, el mayor porcentaje de las fuentes consultadas aseguran que Clara Tapia fue víctima de un peligroso psicópata. En mayo del año 2015, Jorge Iniestra recibió una condena de 214 años de prisión y una multa de más de 660 mil pesos mexicanos por todos los cargos. Su madre, Soledad Salas, fue condenada a 20 años y los hermanos Juan Carlos y Claudia Iniestra a 18 años y 9 meses de cárcel por complicidad. El caso del monstruo de Iztapalapa fue comparado por varios medios de comunicación con el del austriaco Josef Fritzel, el carcelero o monstruo de Amstetten, sin embargo existen algunas diferencias importantes. Fritzel mantuvo a una de sus hijas en cautiverio durante 24 años y procreó 7 hijos con ella. La encerró en un subterráneo de su propia casa a la edad de 18 años y le mintió a su esposa asegurándole que la joven había huido perpetrando sus crímenes de manera silenciosa hasta que fue descubierto. Jorge Iniestra en cambio raptó a Gabriela Ricardo y Rebeca los llevó a la casa de su madre y abusó de ellos a vista y paciencia de toda su familia sin que nadie hiciera nada por detenerlo e incluso lo ayudaron cuando cometió un doble asesinato. Ejercía un control absoluto dentro del hogar no solo valiéndose de la violencia física sino también de su personalidad extremadamente manipuladora. La madre de los jóvenes Clara Tapia estaba al tanto de la situación pero no realizó la denuncia debido a diversas amenazas. Sujetos como Jorge Iniestra o Josef Fritzl poseen un nivel de desapego emocional importante lo que los lleva a cometer actos horrorosos. Es de esperar que este proceso en particular haya servido a las autoridades mexicanas para evaluar de forma seria la verdadera responsabilidad de los involucrados como en el caso de Clara Tapia que a pesar de que finalmente fue dejada en libertad e indemnizada pasó casi tres años tras las rejas y aún sufre del escarnio público por parte de ciertos sectores que se rehúsan a verla como una víctima. Si este video te gustó dale like suscríbete y compártelo en tus redes sociales esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video te invito a visitar mi otro canal la crónica inquietante un espacio orientado al misterio personajes extraños sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades el link se encuentra en la descripción también podrás encontrar el enlace para comprar mi libro monstruos humanos en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie mi nombre es álvaro y este es el canal del crimen de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.